La Federación y el Estado invertirán 50 millones de pesos para diversas obras de mejoramiento de la imagen urbana del centro de Chiapa de Corzo, que está por cumplir un año como Pueblo Mágico. En ningún momento ha estado en riesgo la pérdida de la denominación, sino que por el contrario, Chiapa de Corzo va muy fuerte y sin duda alguna en unos años pronto, pronto de pocos años, será uno de los pueblos mágicos más visitados de todo el mundo. Señaló que después del nombramiento como Pueblo Mágico, el turismo ha repuntado. Precisamente la temporada que acaba de pasar, que es la temporada de verano, tuvimos alrededor de 30 mil visitantes, entre turistas nacionales e internacionales. Eso es lo que nos ha favorecido, que cada día Chiapa de Corzo se pone en el contexto mundial. Informó que otro de los beneficios es la derrama económica que dejan los visitantes y que permite la reactivación de la economía local, además del reordenamiento del ambulantaje, mayor seguridad para propios y extraños y la limpieza de la ciudad. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias.